Un proyecto que surge en principio como un proyecto para plan de mejora, proyecto de articulación interdisciplinar, que después presentamos en Procodas y salió seleccionado y financiado, y a partir de ahí empezamos a desarrollar lo que llamamos un proyecto de investigación activa, que tiene como objetivo final la extracción de tintes naturales a partir de los desechos del cordón frutio-hortícola. Un proyecto de articulación entre el sector de la agricultura familiar y el sector de las cooperativas de textiles de Mar del Plata, de la economía popular. A partir de ahí tuvimos más de un año de desarrollo del proyecto, haciendo laboratorios, piloto, extrayendo los tintes desde diferentes metodologías, trabajando con las posibilidades de poder generar microemprendimientos, emprendimientos productivos. Si bien la extracción del tinte natural es algo que ya es una técnica, digamos, que puede remontarse a nuestros antepasados, ¿no? Casi todos los pueblos originarios han teñido, pero lo han hecho de manera artesanal. Nosotros queremos hacer semi-industrial el proceso y también los trabajamos desde los diferentes ámbitos, los ángulos, digamos, de la sustentabilidad. ¿Estamos hablando de todo tipo de colores? Hablamos, no, hablamos de que, por eso el proyecto se llama Los colores de la agricultura marplanense. En esta primera etapa los colores son los que produce la tierra en la ciudad. Eso le da como una característica, digamos, particular o plus que tiene que ver con la identidad local, ¿no? Y la idea es que se replique en otras regiones del país y de Latinoamérica y poder armar una amplia paleta de colores. No dejar que la moda sea impuesta por, digamos, otros países que nos dicen qué colores tenemos que usar en nuestras prendas, sino empezar a usar la paleta en función a los cultivos de esa zona y de esa temporada, ¿no? Las temporadas van a tener que ver también con los cultivos. El proyecto fue seleccionado por segundo año consecutivo como uno de los mejores 500 proyectos de Latinoamérica Verde, en los premios Latinoamérica Verde. Este año vamos a ver si podemos viajar a Guayaquil a hacer la presentación y poder dar un pasito más adelante. Y hace dos días nos enteramos que quedó seleccionado en los premios PROESUS también. Así que estamos, digamos, en vías de ir avanzando, de ir haciendo conocido el proyecto y poder realmente, tenemos como objetivo final el montaje de dos unidades productivas pilotos en Mar del Plata para dejar funcionando realmente la cadena de valor del desecho fruto-artícola y generar una nueva cadena de valor en la industria textil e indumentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!